Hoy me dijeron que me tenían una gran sorpresa Y yo no entendía nada hasta que una pata peluda agarró mi mamá ¡Abre los ajodillas! ¡Hola! ¡Mire! Este lindo conejito me está dando señales Ok, bueno, vamos Ya va, pero ¿a dónde me lleva? Ok Siento que me tienen algo preparado, ya va No sé ustedes, pero yo amo las sorpresas ¿Qué? ¿Aquí adentro? ¿Pero por qué me traes acá? A ver Quería que buscara algo, eso me está dando demasiada curiosidad Uno, o sea que hay más Hora de buscar más huevos para ver qué significa Yo, esto me huele muy sospechoso Me pregunto qué será ¡Qué lindo está esto! Y aquí está nuestro huevito número dos Me pregunto cuántos serán En la cocina ahora, ok Tocaba encontrarlo donde sea ¿Nada por aquí? Sí, aquí está nuestro huevito número tres Le pregunté al conejo cuántos huevitos tenía que encontrar Y no me quiso decir Se puso un poco nervioso Obviamente me di cuenta que estaba ocultando algo Era mi huevito número cuatro Yo ya no me montaba más a curiosidad Ok, ya lo vi Huevito número cinco Siento que cada vez estamos más cerca Ey, ¿ahora dónde vamos? Número seis Uy, a ver, ¿cuántos quedan ya? Ya va ¿Qué es esto? ¡Felicidades! Es el huevito número siete Ya te di siete por siete millones Si quieres que abra los huevitos Para ver qué hay adentro Suscríbete ¡Suscríbete!